hola a todos bienvenidos a un vídeo más en mi canal y si hoy tenemos noticia de pokemon go y esto es algo que es ya sucedido antes sucedió con la segunda generación sucedió con halloween este año y ahorita está sucediendo con la tercera generación y si vieron la miniatura o lo que sea sabrán de lo que estoy hablando ha aparecido dentro de la app store este de apple obviamente este la primera imagen con pokemon go como destacado mostrando a torchic tricot y madcap y mucha gente ya lo ha corroborado como cierto lo que quiere decir que está apareciendo hecho en la app store del apple watch por cierto yo yo me fijé en la persona en la mía no me estaba apareciendo pero la cantidad de gente reportándolo en la cantidad de idiomas que lo han reportado porque he visto gente en portugués en danés en alemán en un montón de idiomas diferentes y parece ser que es así que es cierto así que qué qué significa esto no dice nada ok no es como que si uno lo toca le va a decir todos los detalles de atrás no no dice nada de eso pero es una imagen oficial de pokemon go de la tercera generación para poner esto en perspectiva la última vez que sucedió esto en halloween de este año eso sucedió el 16 de octubre de hecho tengo aquí como mi lista de vídeos y para el día 19 de octubre dígase tres días después ya estaba confirmado el evento para el día siguiente o sea en cuatro días desde que se anunció ya salió quiere decir que esto vaya a ser así aquí no necesariamente pero tiene sentido si les soy súper honesto en tres días sería este 8 de diciembre en tres días estaría anunciando tercera generación viene tal vez en dos días para que el 10 de diciembre es un número más cerrado y más bonito en muchos sentidos sea el día que sale a tercera generación no lo sé puede que mañana mismo puede que hoy mismo puede que lo que sea pero creo que este es una manera de decir última llamada gente en la próxima semana probablemente muy 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 probablemente vayamos a tener alguna noticia no es garantizado obviamente porque nada esto es una noticia oficial pero es una imagen oficial entienden la diferencia así que es muy probable que tengamos palabra oficial sobre esto bastante pronto tiene que hay por la tercera generación cuál es el pokemon que más les hype a ver de la tercera generación en el juego empieza el hype nos vemos pronto con más en el próximo a por cierto por cierto estén pendientes al canal que en cuanto haya cualquier noticia de lo que sea de sobre la tercera generación o lo que sea en pokemon go vamos a estar pendientes de ello y diciéndoselo a ustedes y haciéndoselo saber de la manera más clara y rápida posible así cual es todo por ahora ahora sí nos vemos pronto con más con más hype y en el próximo vídeo adiós y 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 Gracias por ver el video.